es miércoles y vamos a mentalizarnos de que va a ser un día sensacional es todo no piensen en nada más oigan hoy les vengo a compartir una historia que estoy equiparando con la historia de la lomera y que es por eso que ya tengo días sacando esta conclusión personal de que ella está haciendo una simulación con el tema legal en la india les voy a contar primero en qué me estoy basando a principios del año 2023 se hizo una polémica muy fuerte aquí en la plataforma la cual yo encabecé protagonizada por maripulido y por la yos la yos denunció a maripulido o abrió una querella contra ella para demostrar que todo lo que había dicho en un vídeo de más de dos horas maripulido era mentira para que esto se pudiera realizar ella consultó con uno de los bufetes jurídicos más importantes de españa y muy importante también en cáceres donde la yos vive ok el abogado sebastián no voy a decir su apellido estudió el caso y le dijo tienes muchas posibilidades de ganar yos se procedió con la denuncia o querella y déjenme decirles que ella presentó documentación presentó pruebas llamadas con el abogado etcétera etcétera que no tenía uno por qué dudar que esto no era creíble inclusive el abogado subió a la plataforma proporcionó su cédula profesional para demostrar que era un letrado legal y aparte pues lo más importante subió a respaldar la versión de la denuncia subió a hablar de otras cosas yo le hice la entrevista y hasta ese momento yo lo creí todo en el momento en que yo ya no participo en ningún canal ya estoy fuera de la polémica y empiezo a tener un trato más no puedo decir de confianza pero un trato más continuo con la yos es donde me empiezo a dar cuenta de todas las mentiras porque antes de eso yo no hablaba con esta mujer de pronto yo la veía involucrada hasta en el grupo que se hacía para subir a un directo o en las conversaciones yo protesté varias veces y bueno finalmente yo la conozco cuando ya no estoy ni en la polémica ni en ningún canal y me empiezo a dar cuenta de todas las mentiras que mentiras voy a hablar de todo esto ampliamente en otros vídeos pero ahora me quiero enfocar al tema legal pasaban y pasaban los meses cuando ella había asegurado que en tres cuatro meses se iba a proceder para una demanda o sea con todas sus pruebas iba a poder demandar a maripulido no pasaba no pasaba seguían los meses ella todo el tiempo comentaba que se iban acumulando los gastos miles y miles de euros yo me quedé en 15 mil euros que ella había gastado ok hasta donde yo terminé mi amistad con ella bueno nos dijo entre muchas cosas que a finales de verano ya iba a estar esto echado a andar para un juicio que no que a finales de invierno nos llenábamos de muchas dudas albita y yo qué será qué será en todo este proceso también aparece una página que supuestamente era para exponer a los youtubers yo no soy youtuber ni nunca lo seré pero en realidad esa página nada más era para atacarnos albita para atacarme y comenzaron a atacar a la yos que en ese momento ella tenía engañado a todo mundo de que estaba embarazada ok un día en esa página publican datos personales de ella digamos apellidos reales y una situación personal esto ella la preocupó mucho se alarmó culpó a una española y a la mermelada de esta situación la mermelada por dar información porque tenía en su poder un pendrive en ese pendrive había un supuesto vídeo íntimo privado de la yos con el amante y por otro lado ella decía que la que estaba detrás de esta página era la española las denuncia yo hago esa publicación ella me comparte el documento obviamente le tacho algunos datos muy personales pero yo hice una publicación de eso aquí en este canal que tengo oculta esa publicación bueno es un vídeo el caso es que ella dijo que por ser estas mujeres prácticamente sus vecinas y porque en españa si se está legislando constantemente sobre el tema de difusión de datos de acoso de todo esto en medios digitales pues que iba a haber resultados y que estas mujeres iban a tener que presentarse a declarar en dos tres días pasaron las semanas las semanas y albite yo todos los días les prego le preguntábamos pero no crean que por por el morbo no de que ir a pasar no 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 le preguntábamos porque nosotros no le creíamos nada sabíamos que la llevábamos al límite cada vez que le preguntábamos ya había muchas cosas que ella nos había confirmado con sus mentiras que eran totalmente un engaño ok bueno perdón que me está molestando mucho mucho mi gargantita mucho ojalá no me vuelva a enfermar el caso es que nunca pasó nada no nos explicamos cómo es que esta mujer ha estado presentando o estuvo presentando en ese tiempo mejor dicho documentos con firmas con sellos bien redactados etcétera etcétera en algún momento le pedimos el número de la querella con la que tenía denunciada a mari pulido y nos dijo que no tenía en ese momento el dato como no si ella anduvo repartiendo todo eso por todos lados ella debe de tener copia por lo menos una foto guardada no que no lo tenía que lo tenía su abogado sebastián pero que sebastián estaba creo que en madrid en un congreso y que iba a tardar en regresar y que eran hojas y hojas una excusa muy pendeja la verdad que a nosotros pues nos volvió a saltar esta alarma esta alerta de que nos estaba engañando pues así no la llevamos con ella al final no pasó nada al final todo fue mentira albite y yo especulamos mucho que cómo le haría ella para conseguir los documentos bueno pues igual va ahí al juzgado si tiene una amiga le regalan los documentos etcétera etcétera que estén membretados ella los puede redactar perfectamente porque esta mujer tenía conocimientos legales porque en algún momento de su vida ella quiso ser abogada y supuesta y alegadamente en dominicana su papá es dueño de un bufete donde su padre abogado preside a todos sus hermanos que también son abogados ok entonces pues para nosotros era claro ella de algún lado obtenía las hojas membretadas ellos firmas ella lo redactaba con su conocimiento legal pero nunca pasaba nada nunca procedía es decir parecía que levantaba una denuncia pero nunca se llevaba a trámite nunca pasaba por todo el caminito hasta llegar al juez me entienden qué es lo que yo pienso que está pasando con la lomera nunca llega nada a trámite nunca llega nada al juez todo se detiene en algún momento de este proceso que es donde entra la corrupción el dar una mordida el dar dinero eso es lo que yo creo verdad no me consta nada pero lo estoy comparando porque ya pasamos por una experiencia así porque ya lo vivimos por meses porque no fueron dos semanas lo vivimos por meses entonces yo estoy con esta idea en mi cabeza de que todo es una simulación para qué pues para lo mismo que hizo la yos de publicar los documentos de darlos a conocer de que la gente se la creyera fíjense que hasta un día yo le pregunté si a maripulido ya la habían notificado porque supuestamente ya se había aceptado la querella ya estaba en proceso para hacer demanda porque todas las pruebas las aceptó el juez y estaban en proceso de instrucción que ya es la investigación profunda inclusive ella tuvo supuestamente que dejar su laptop en el juzgado no para que fuera revisado y todo y yo le pregunté si ya había sido notificada de esto maripulido me dijo ella que sí y yo que para todo pido pruebas porque si yo no salgo y doy las pruebas cuando yo desarrollo un tema créanme que yo las pido para yo tenerlas y yo saber de lo que estoy hablando no es para exponerlas yo le dije te podría conseguir tu abogado pruebas de que a mar y la notificaron y me dijo ella oh sí 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 pero después me dijo no 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 me entienden todo era mentira ella todo el tiempo yo creo que se burlaba de haber dicho este par de idiotas no a la albita y a la tina me las estoy haciendo como quiero pero pues evidentemente no era así y se lo demostramos y quedó claro ok esa es mi conclusión se los vengo a compartir a lo mejor las hago bolas con tanta cosa que la denuncia que la querella que la pública o sea yo lo entiendo es muy complicado pero ya me tocó vivir el compartir con una persona que simuló una denuncia internacional de españa a rusia con una persona que supuestamente gastó más de 15 mil euros hasta donde yo me quedé y yo veo que maripulido sigue su vida normal que nadie la ha metido a la cárcel que en ningún momento se ha contrariado y yo digo pues lo mismo puede estar haciendo la lomera esa es una conclusión mía no me hagan caso eso es algo que yo he pensado y analizado lo que yo digo no necesariamente tiene que ser ok bueno ya me voy les dejo un beso que espero que se escuche fuerte estoy tratando de estar un poquito más activa por acá ya saben que yo voy a salir a dar réplica o dar mi opinión o dejar un comentario cuando sea necesario no lo puedo hacer todo el tiempo desgraciadamente pero lo voy a hacer con mucho cariño y con mucho respeto siempre siempre oye gargajo dominicano gracias por aceptar la entrevista en el próximo vídeo tengo una entrevista exclusiva con el gargajo dominicano nos vemos mi opinión no está en discusión fin